Muchas gracias. Yo creo que nos tenemos que empezar a tomar en serio los nombramientos de funcionarios para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y para la Comisión Reguladora de Energía. Reconozco que las tres personas que mandaron en la terna tienen experiencia en el sector de hidrocarburos, pero ninguno de los tres tiene experiencia en materia de regulación, ninguno de los tres. A mí lo que me llama la atención es que cuando aquí llega un nombramiento ya se sabe quién va a ser. Ya la entrevista vale sombrilla, porque ya Rocío Nález les instruyó que sea Salvador o Tuño. No tengo nada contra Salvador, lo entrevisté, conoce el tema creo que muy teórico. Tengo la impresión que todavía Marco Vázquez tiene más experiencia de campo, tiene más idea de qué hacer con el petróleo. Pero quien me sorprendió es Elizabeth Má Juárez, una mujer doctora en ingeniería, una mujer entrona, una mujer que acepta sus deficiencias en materia de regulación, pero que estaba dispuesta a estudiar y aprender. Y aquí Malú Mícher siempre nos ha dicho que nadie nace funcionario, que todo mundo se hace. Y yo le quería dar un voto de confianza a Elizabeth por una razón, porque si hoy nombramos a Salvador va a haber cuatro hombres en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuatro hombres y ninguna mujer, ¿dónde queda el discurso de género?, ¿dónde queda?, ¿dónde queda su compromiso con las mujeres?, ¿o acaso las mandan de relleno?, ¿o acaso nomás las mandan para que ahí vaya de relleno y si ya sabemos que va a ser Salvador? Salvador, yo deseo que Salvador se ponga las pilas. Hay un desastre en lo que está pasando con los hidrocarburos. Hoy algunos de ustedes fueron a una reunión con científicos de lo que está pasando con el metano. Van a lanzar un nuevo satélite donde vamos a poder saber las emisiones de metano en tan sólo algunos días. Y así fue como se descubrió que en México había una fuga de 40 mil toneladas de metano. Ahí está Késki, donde se está quemando el gas todos los días, que no se debería de quemar un solo metro cúbico de gas, porque son campos de gas. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no hace nada, al contrario, les dio un nuevo permiso para seguir explorando pozos petroleros sin que haya la conducción de gas natural. Ese gas vale dinero, se está quemando el dinero de los mexicanos. Entonces, yo realmente hoy en la tarde vamos a entrevistar a los tres candidatos de la CRE y ya todo el mundo sabe cuál es el favorito, porque Rocío Nález ya les instruyó por quién deben de votar. Entonces, dejemos de hacer el ridículo, de hacer entrevistas, de calificar, si finalmente hacen que lleguemos al día último de la decisión, que es hoy. ¿Y cuál es la amenaza? Si no lo nombramos, lo va a nombrar el presidente. Pues yo digo que sí, le entiendo, pero ¿por qué no construir un acuerdo? Yo soy de la idea que no es justo que en la Comisión Nacional de Hidrocarburos haya cuatro hombres. Le exijo al presidente que las siguientes ternas sean de puras mujeres, porque en este país hay mujeres capaces, inteligentes y brillantes. Muchas gracias.